Yo no he visto boxear un seleccionado nacional sin guantes. Imagínense una federación cotidiana de fútbol sin una cancha para entrenar. Y bueno, también hay entrenadoras que vienen hasta de la dirigencia anterior que llevan un año sin cobrar. A veces mendigando, a veces solicitando, pidiendo, por medio de la secretaría, por medio de Fede Guayas, por todos lados lo hemos hecho y aquí estamos todavía y vamos a seguir aquí. No hay cabida en la ciudad de Guayaquil para los torneos porque no hay canchas. Tienen que pedir prestada canchas a los estadios de béisbol, a las ligas infantiles de béisbol y ni así se abastecen. No hay cabida en la ciudad de Guayaquil para los torneos. Hola a todos. Nosotras somos la selección ecuatoriana de softball. Venimos a diario. Entrenamos fuertemente. Aprendemos. Y no contamos con lo necesario. Para poder crecer. Solo queremos. Jugar softball. En nuestro propio campo. En Ecuador existen 47 federaciones deportivas nacionales que reciben anualmente presupuestos por parte de la Secretaría del Deporte. La Federación de Softball recibe cerca de 33 mil dólares anuales. Son el cuarto presupuesto más bajo solo por delante de la Federación de Wushu, Deportes Aéreos y Pelota Nacional. Aquí es cuando surgen algunas preguntas. ¿Es concebible una federación sin cancha? ¿Por qué cuentan con un presupuesto considerablemente bajo? Intentamos conocer un poco más de este deporte. Yo no he visto boxear un seleccionado nacional de boxeo sin guantes. Es importante siempre tener todas las herramientas para que se dé una buena preparación. Sí, no creo que haya en ningún país una federación nacional que represente al deporte que tenga un espacio donde poder desarrollar a sus atletas. Yo no consigo el judo sin su doyo. Yo no consigo la Federación Ecuatoriana de Pesas que no tenga su coliseo y su implementación. Imagínense una federación Ecuatoriana de Fútbol sin una cancha para entrenar. Y cuando hablamos de eso, creo que todo esto nos lleva al softball. Que para mí es uno de los deportes de mayor crecimiento en la ciudad de Guayaquil y en otras del país. Crece de una manera increíble. Es un deporte que se inició como algo recreativo. Lo juega mucha gente. No hay cabida en la ciudad de Guayaquil para los torneos porque no hay canchas. Tienen que pedir prestar canchas a los estadios de béisbol, a las ligas infantiles de béisbol y ni así se abastecen. El presupuesto 2019 aún no ha sido entregado a la Federación de Softball y su personal está en pago. Hoy acuden por amor al deporte. Bueno, yo llevo siete meses sin cobrar. Igual que mis colegas. Ya que entramos con la nueva dirigencia de la Federación que tomó en mando en el mes de octubre. Va a ser ya un año. Comenzamos a trabajar en el mes de febrero. Y bueno, también hay entrenadoras que vienen hasta de la dirigencia anterior que llevan un año sin cobrar. Por la retención de los fondos, por los temas burocráticos que ustedes conocen. Pero bueno, ahí estamos con la camiseta puesta trabajando por el bien del deporte. No, no han cobrado ni un centavo. Yo he puesto algo de dinero de mi dinero para darles algo, para que no estén tampoco en nada. Que te voy a ser franco, no ha sido nada en relación a lo que se les debe. Ellos están aquí más que nada por amor al deporte. Por amor al deporte. Porque quieren a su país y quieren este deporte en realidad. Y voy a ser muy directo por culpa de la directiva anterior, del señor Edwin. No me acuerdo el apellido de este señor. Que era el contador que simplemente no gestionó los valores. Y no dio los respaldos de gastos del año pasado. Lo cual lo estoy pidiendo a Contraloría que se haga una fiscalización de esos gastos. Porque en realidad no sé qué es lo que pasó con los gastos del año pasado. En especial el último trimestre. Que no nos han dicho absolutamente nada. La federación tiene al mando a dos elecciones. Su presidente indica que un presupuesto idóneo rondaría los 100 mil dólares. Si cada selección quiere salir de viaje, a cualquier país en Sudamérica no le va a costar menos de 20 a 25 mil dólares. Si tiene sub 15, sub 17 y mayores, masculino y femenino, que salgan dos elecciones por cada uno. Estamos hablando de 25 mil, multiplícalos por cuatro, son 100 mil dólares. Eso es lo que necesitas mínimo. El periodista deportivo Diego Arcos cree que Parque Samanes es un lugar perfecto para construir canchas para varias disciplinas. Yo he estado tratando de que en Parque Samanes haya la mayor cantidad de posibles deportes. He estado buscando que se haga una cancha de rugby, porque el rugby necesita una cancha. Marco Piedra, presidente de la federación, ha tenido acercamientos con Nicolás Iza, gerente de Inmobiliar, para buscar la concesión de un terreno y construir una cancha. Se ha comprometido con nosotros en darnos un espacio. Yo le he pedido, como siempre lo he hecho, de forma muy directa, una reunión. Me agradeció por ser muy directo, me causó muchas gracias. Y él se comprometió con darnos un terreno al lado de donde van a construir el nuevo estadio de béisbol. Visitamos Inmobiliar y André Pérez, en representación de Nicolás Iza, nos indicó que el compromiso está vigente. Formalmente todavía no hemos tenido ningún acercamiento. He escuchado que informalmente hay la intención de que nosotros seamos el terreno para que ellos puedan construir una cancha de software. Y nosotros estamos prestos para dar toda la colaboración necesaria, siempre y cuando nos presenten un proyecto en el cual será de nuestro análisis. Que lo presenten, entrarán en análisis y lo más probable es que nosotros daremos todo el apoyo necesario para que eso sea una realidad. Y en este lugar esperamos que se pueda construir la primera cancha en beneficio del softball. Este fue un lado B de un deporte sin cancha.